Saludos para todos los colegas que están conectados a Alemania Live en vivo y en directo en este canal educativo. Quiero, ante todo, saludarlos a todos, de una forma u otra que están conectándose a mi canal, me están escribiendo y me están poniendo comentarios de que necesitan un probador de FET y MoFET. Aprovecho la ocasión para hacerle este tutorial con gran dedicación y algunas cosas poderle aclarar, ya que me siguen escribiendo y que tienen dudas en algunas cosas que necesitan este probador de FET y MoFET, proyecto de Alemania Live. Gracias a todos, a todos los colegas que están dando su comentario. Siempre le saco tiempo para ustedes. Hace poco le escribí a un colega que le iba a mandar el plano, pero aprovecho la ocasión para hacer este tutorial y volverlo a subir y que lo puedan ver completo y lo puedan hacer. Este es Alemania Live en vivo y en directo en este canal educativo, llevándole a ustedes con dedicación este gran tutorial. Bueno, para comenzar, como siempre repito, ponganle pausa al video para explicarles de una forma sencilla y no complicada el circuito del probador de FET y MoFET, este que ustedes ven aquí. Aquí es el tutorial 467 de Alemania Live. El canal sigue en aumento. Yo sigo buscando circuitos de aplicación y circuitos que puedan ser representativos para que no pasen trabajo y puedan verlo directamente de esta forma sin ninguna complicación de formatos extraños. Es aquí, Alemania Live, con este probador de FET y MoFET. Sencillo proyecto. Esto está probado. Se lo garantizo. Lo que siempre le digo, que presten siempre atención y analicen los circuitos. No se conviertan mecánicos. Eso es lo que quiere Alemania, Alemania Live, lo que quiere es que aprendan y que analicen y piensen. Y que lo hagan en protoboa. Siempre lo montan en protoboa porque los componentes no vienen, a veces vienen nuevos y vienen con problemas. Por eso hay que hacerlo en protoboa para ahorrar tiempo. Bueno, pónganle pausa al video y doy comienzo a este sencillo tutorial a petición de todos los colegas que están pidiendo el probador de FET y MoFET de Alemania Live. Esto que ustedes ven aquí, es el esquema del probador de FET y MoFET. Voy a ponerlo grande para explicar, como siempre le digo, los circuitos por etapas. Recuerden siempre de aprender a estudiar. Los circuitos se analizan por diferentes etapas para poder analizar completo después el funcionamiento. Voy a ponerlo grande. Aquí lo van a ver grande. Fíjense como Alemania Live se lo está poniendo grande para que lo copien. No me digan que no se ve. Que el plano, ahora sí lo estoy haciendo con más calidad. Y puedan copiar los planos. De esta forma Alemania Live lo está ayudando. Déjenme aclarar. Aquí, fíjense que en la entrada pueden poner una fuente de 15, de 12 a 15 volts de directa. Aquí, en esta entrada. Tengo que hacer un transformador de fuente directa de 12 a 15 volts. Pueden poner aquí, en esta entrada que ustedes ven aquí. Este circuito lo pueden hacer en una cajita, sencillo. Lo meten adentro, le ponen un plop. Y aquí lo alimentan de 12 a 15 volts de fuente corriente directa. Sigo explicando. Lleva un diodo Cene de 6,2 volts. Esto es un diodo Cene de 6,2 con la resistencia de un K. Aquí, un 10 micro 25 volts. Se lo estoy repitiendo para que lo vayan copiando. Los pasos y vayan oyendo y le ponen pausa al video y van copiando los valores y no lo ven. Aquellas personas que se lo digo. Es el método oído y el método visual para que aprendan electrónica. Recuerden los componentes de fijarse a los componentes. Esto es un diodo Cene. Esto es una resistencia de un K. Y esto es un interruptor de tres posiciones. Fíjense que le pongo el ejemplo acá arriba, la foto. Para que lo vean, déjame ponérselo grande. Ahí, déjame bajar. Para que vean el interruptor. De tres posiciones. Estos dos del medio. Fíjense que va aquí. Y estos dos del lado de acá. Y estos dos del lado de acá. Fíjense. Como Alemania Live le pone fotos. Para que puedan verlo. Se lo voy a poner grande. Un poquito más para que lo vean. Miren como Alemania Live lo está ayudando. Un interruptor de tres posiciones. Para el tipo de canal N y canal P. Después sigue aquí. Otro interruptor de tres. Fíjense. De tres. Pero solo. Aislado. Para encender ON y OFF. Que es este tipo. Este interruptor que ven aquí. Es el mismo. Háganse la idea. Pero de tres. Dividido. Lo voy a poner grande. Alemania Live lo está ayudando a todo. Eso es lo que quiero yo. Con mucha fe. Siempre con mente positiva. Para que sigan adelante. Alemania Live lo quiere a todos. Y le dedica tiempo a ustedes. Que son la razón de ser. Que están en este canal educativo de Alemania Live. Estoy buscándoles circuitos de aplicación. Y aclarando algunos tutoriales. De colegas que me están escribiendo. Y que necesitan tutoriales. Y otros que son aficionados. Lo que quiero es que interactúen. Con los planos de Alemania Live. Que lo copian. Ponganle pausa al video. Lo copian. Y después lo analizan. En una libreta. O en un libro. Alemania Live está haciendo un libro. Con todos los planos del canal. Más otros planos. Que está incluyendo. Ya. El SRMite lo expliqué. Eso es un proyecto que yo hice. Y el SRMite. Que está en la portada del canal. Eso es otra variante del SRMite. Estoy haciendo otro. Análogo digital. Logarítmico. Combinado con dos escalas. Esto es un probador de MOSFET. Que pueden hacerlo para el taller. Y medir los MOSFET. Que es el gran problema. Hoy en día. Aquí a la salida. Hay compañeros que me están escribiendo. Que que ponen a la salida. Bueno. Vamos a seguir explicando. Estos son los dos diodos. Para identificar el tipo de canal. Canal N. Y canal P. LED rojo. LED verde. Pueden ponerle LED. Que quieran. Pero bueno. Yo lo tengo así. De esta forma. Aquí. El DRINE. Aquí se buscan. Un probador de conexión. De salida. Y sacan unos cables. Con unos caimanes. Para que puedan trabajar los MOSFET afuera. Este VZ. Que está aquí. 06. VZ. Que es. Bidireccional. Trabaja en los dos sentidos. Pueden sustituirlo. Por dos diodos. IN4007. Fíjense que se los pongo aquí. Detallado. El SONSEC. Tienen que identificar. Ante todos los MOSFET. Trabajar con los manuales. Y entonces aquí conectan. Los cables con caimanes. Y. Y polarizan el MOSFET. Recuerden que el MOSFET. Es muy sensitivo. No pueden tocarlo con la mano. Porque lo pueden. Hay MOSFET. Sensitivo. Que lo pueden. Eh. Romper. Con la mano. Lo polarizan. Y lo pueden. Eh. Lo pueden. Eh. Romper. Yo tengo experiencia en eso. Cojan la experiencia de Alemania Life. Que le está dando a ustedes. Eh. Cosas de aplicación. Y probado. No vayan a probar. Los MOSFET. Y muchos componentes. Que lo activan con la mano. Acuérdense que eso es capacidad. Cargas. Electrostática. Afecta a muchos componentes. Y para eso tienen que ponerse una manilla. En la mano. Que es tira tierra. Los problemas de carga electrostática. El electrónico tiene que tener manilla de carga electrostática. Si está cargado positivamente. Puede dañar los componentes. Eso para que lo sepan. Si no lo saben. Ya lo están oyendo por Alemania Life. Aquí ustedes. Alemania Life le pone los símbolos. De los MOSFET. Canal N. Fíjense. El canal P. Esto es Alemania Life. En vivo. En el directo. En este canal educativo. Este es el símbolo. El logotipo. Del canal de Alemania Life. Pueden conectarse. Fíjense como Alemania Life. Lo está ayudando. De una forma. Simple. Le voy a poner. Ahora el circuito completo. Para que lo vean. Miren. Para que lo vean. El probador de MOSFET. Saludos a todos. Los quiere. Alemania Life. Sigo. Haciendo tutoriales. Para todos ustedes. Con dedicación. Y gracias. Por conectarse a mi canal. Sigo subiendo tutoriales. Voy por el tutorial 467. Fíjense como van subiendo. Y siguen aumentando. Los suscriptores en el canal. Recuerden que pueden escribirme. A este correo que está aquí. Que lo estoy señalando. Y que me pregunten. Pero ante todo. Quiero que analicen los circuitos. Los planos están aquí. Los estoy haciendo con dedicación. Para todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Y sigo trabajando para ustedes. Este es Alemania Life. En vivo en el directo. En este canal educativo. Recuerden de. Si es posible. De ayudar a Alemania Life. Con un positivo con la mano. Ya que Alemania Life. Quiere ayudar. Como siempre. Estoy repitiendo. Para futuro. Quiero ayudar a los niños. Que están enfermos. Tanto de Europa. Como de América. Ese es el objetivo de este canal. Y está pensado de esa forma. Eso es lo que quiero. El SRMite. Que está en la portada del canal. Eso. Que está en fase de registro. Hay proyectos. Que están en fase de registro. Y que Alemania Life. Tiene que registrarlo. El que quiera. Un SRMite. Tiene que escribirme. Para. Poder hacer. Algunos ajustes. Con la persona. Que quiera. Un SRMite. Además. De un. Pulobe. Que Alemania Life. Está diseñando. Para. Hacérselo llegar. Por vuelta. Correo. Tiene que ponerse de acuerdo. Y escribir. Alemania Life. Nos quiere. A todos. Alemania Life. En vivo. Y en directo. Gracias a todos. Por conectarse. Y. Van a seguir. Recibiendo. Circuito. De. Aplicación. Gracias. Muchas gracias.